Música Un saludo para Trudias en Fort Smith, Arkansas. Con Rancho de la Revolución en San Andrés Coruz. Música No escucha el aplauso de mi público. Música Responsabilidad, ahí el cliente de Cuadilla. Amigo Choco, bienvenido al estado de Michoacán. Música Buenas tardes, buenas tardes. La verdad, muy contentos de estar acá. Lo platicábamos los muchachos ahorita. Estas son las plazas que nos gusta venir, que valen mucho la pena. Más que somos michoacanos nosotros y que nos den su respaldo. No solo aquí, ahí en Estados Unidos, todo lo que han hecho por nosotros. Aquí en México, la verdad, me siento bien orgulloso de ser michoacano. Gracias por todo el apoyo. Disfruten los garipos para ustedes y con mucho cariño. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Buen día del pueblo y para el pueblo. Aquí está un jovencito de este país, de esta bella comunidad de San Andrés Curú. Que le va a regalar un pletal color de rosa con negro, señoras y señores. Y aquí está el primer regalo y ahí viene otro, con Patili. Miren, ahí en tienda vaquera, San Andrés. Es fin, para que te quieren. Aquí en la izquierda, San Andrés Curú o Ari Esteo. Ahí me entra una gorra. Y mi público, hay una gorra que se va a rifar enseguida. Y una camisa de la tienda vaquera para recaudar fondos para el niño que tenemos en detalle en Morelia. Así es que cuando pasen a vender boletos para la gorra y por supuesto para la camisa de la tienda vaquera. Bonito, mis amables amigos. El garipeo es para compartir, no para dividir. Y aquí está un michoacano como tú y como... El público contribuye con las donaciones para que... Chibi Vargas de Puebla es su jinete. Le va, llama Forastero. Y un jinetazo que también parece que ya se está amarrando el espolón de Acero. También se anda causando el espolón. El aplauso, el aplauso. Nos vamos. Se llama, se llama Cuauhtémoc Blanco. Y la Tuz... Voy a pedirte muy humildemente que se haya llegado. Para la gran final. Pasa. Porque tu boleto de entrada, yo ya lo he pagado. No te esperes porque a ti el tiempo no te espera. No te esperes porque a ti el tiempo no te espera. Es el balabón, atención Chubargas de Puebla. Va a sonar el poblano, va a sonar el poblano. Va a sonar el poblano. Va a sonar el poblano, va a sonar el pueblo impresionante. Acelerante y ahora le cambia la vuelta. Pero que me dices, con agilidad a Chubargas de Puebla. A una mama al petar y la otra viento. Así se jinetea, aviente, sonrera, se llama el público. ¿Por qué no le regalas el aplauso a mi público? ¿Por qué no le regalas el aplauso? ¿Acaso no te gusta lo que está haciendo este poblano? Se llama el abogado. Te dije que íbamos a abrir fuerte. Te dije que íbamos a abrir fuerte. En vaya el aso de la viento. Y en el desmonte. 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 ¿Señor? Compatible. Antonio Banderas Muñoz. Con muchísimo cariño. En el lado se vintan los teñantes que tenemos por acá. Se llama Concartitas y Palabras. ¡Abrado! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Esto es... ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Pelea! 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 ¡Sensacidad! ¡Y espectacular! ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Aquí lo callazo! ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Impresante! ¡Si caen de los cabezones, muchachos! ¡Una bomba! ¡Sí! ¡El aplauso de la Diana! ¡Sí, señor! ¡Los aplauden! 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 ¡Está acá! ¡Los aplauden! ¡Suscríbete! ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Ruegan el aplauso! ¡Ruegan el aplauso! ¡Luegan el aplauso! ¡Luegan el salón de este mundo! ¡Esto es solo el escenario! ¡El espectáculo es el del pueblo y para el pueblo! ¡Lleven el inyecte de mena, señor! ¡Lleven el inyecte de mena con el aplauso de ustedes! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué chingón eres, mi hermano! ¡Qué chingón eres! ¡Maravilla! Yo sé que tú te dedicas a montar toros de reparo, pero quiero que le digas a mis paisanos michoacanos, en las pocas palabras que te saben de tu boca, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Por qué no te bajaste como bien han sido tus jinetes? ¡Maravilla! No puedo decir que no puedo meter el público, la verdad es que no me lo vimos, nos perdí en la tercera vuelta, y que no me la puse, 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 pero la puse, no me la puse, no me la puse, no me la puse, no me la puse. Le regalamos un aplauso fuerte, bonito. ¡Compa Bueno! ¿Dónde está el bueno Flores? ¡Otro aplauso público! ¡Otro aplauso! ¡Hijo de la mañana! ¡Hay niñete! ¿Mil de quién? Tilly Villas, mil pesos. Acá en este lado, el amigo Salinas, hay otros mil pesos para el línea Maravilla. ¡Bienvenido! ¡Acá estáis! ¡Hay billete viejo! ¡Vengase Maravilla! ¡Hay billete! ¡Hay billete de este lado! ¡Vengase! ¡El amigo Isaac! ¡Hay en la palma de la familia Hernández! ¡Ahí! ¡Este le dicen que da 500! ¡La monta que hay como esta le da 500! ¡En arriba! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cuánto! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí señor! ¡V Gitete! ¡Y a la mejor eso se lo va a gastar el día de mañana! ¡Pero sabes que no se le va a gastar la maravilla! En San Mateo Hidalgo, Maravilla, quítate el sombrero! ¡El aplauso de ustedes! ¡No se le va a olvidar a Maravilla. ¡Regale un aplauso! Eso si no se le va a gastar la maravilla de San Mateo. ¡Ya! ¡Señora es que te vio el partido de la tierra! ¡Señora es que te vio el partido de laernilla! ¡Mantalo para el primer de hoy! ¡Cuando esta para... ...habiera estrechando los cinco de la parte... ...y usted le ha brindo de los aplausos... ...y si hay millete de los... ...recuerdo... ...mña familia... ...y de Claudio Envalos. ¡Bienes que me quenen! ¡Sénganle! ¡Felicismo! 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 ¡Gracias! 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 La pura qué? La pura uva, ahora sí me gusta, para carme y para carme. Me da muy bien por encima, me da muy bien por encima. Con lo que no va a pasar, con lo que no te va a pasar, para carme y 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 para carme. Entonces, a tu ser de San Jerónimo, creo que los guerreros te habían tratado como aquí, como Michoá. A ver cabrón, me dice que... Se llama Garromo de su mano, o bien agregado. Y dice, y dice, y dice, y dice, dice Garromo, dice Garromo. 5, 4, 3, 2, 1. Al regreso, se llama el increíble, poderoso Subirabu最o. ¡Aplausos! ¡Aplaudame! ¡Ph甚! 1, 2, 3 ¡Va, va, ¡eh va, ¡eh va! ¡El aplauso! ¡Vike la ganada! la gente de la vida, bájale Ibai, bájale, bájale compadre, no le sale tequila, un aplauso, chiquitato, 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 Ibai, bájale, abranos, y me tomo así, aguanta, 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 toda, 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 ahí va compadre, bien lo que no lo sal mal, echen a trướcos vamos ahora, y thres o la tecla bañando, y depends me dar toda el tamaño de los en catalhoes, bájale, vagan, agarote, bájale, goña, agarre, agarre vitor, vitor, v vaay, bacane, bájale, 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 tola, 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 toda, toda, se tequines vale, abajale,usha, mexa, ¡Aquí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Echele, chele, chele, chele! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Todas, todas, todas! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ajalee! ¡El aplauso! ¡Ibaia, compadre! ¡Una, dos, tres! Y el entierro, el topo así. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Aquí dice 25! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Echele, chele, 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 chele! ¡Ajalee! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ajalee! ¡El aplauso! ¿Cuántos hizo? ¡Y... ¡Tres! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí 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 va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí 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 va, ahí va! ¡Adiós! ¿Dónde estás? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? No. ¿Dónde está el perro? No, no. ¿Dónde está el perro? Ah, no. ¿Dónde está el perro? Él hizo 20 años de la foto tequila. ¿De la que se vayan a decirle que votas como de 37? ¡No! ¿De los ricos? ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! y ah no no ya no no ya 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 ¡Cuánto, cuánto, cuánto! Carlos le sigue tomando. ¡No sé, extraordinario! ¡Vaya, compadito! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No le va, no le va, no le va, no le va, no le va. ¡Carlos le sigue tomando! ¡Carlos le toma! ¡Carlos le sigue tomando! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Una botella! ¡Una botella! ¡Ya! ¡Ya! ¡Encábatela! ¡Encábatela! ¡Sí! 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 ¡Vaya! ¡Ya! ¡No mames! ¡Cuándo! ¡Sí lo es! ¡El récord! ¡Carlos le sigue tomando! ¡Amigo, Carlos! ¡Qué público! ¡Copa! ¡Ya anda pero, compad! ¡Sesenta y un segundo! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡El viernes! ¡El viernes! ¡Bájale, Carlos! ¡Abuena! ¡Dónde está el viernes! ¡Achelanda! ¡Colo pinto! ¡Bien! 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 ¡Achelanda! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Y vamos hacer la acción de muchas gracias y se emite el Ston el espectáculo que el día de hoy vimos aquí en el Centro de Ruedo No me digas, no me digas, si apure le jefe Ay no Más porque es Jefe lo esperamos al jefe Simplemente me regalas el aplauso Una, dos, tres. Gracias. Gracias a András Corúa, a la territorio legendario. Te llevamos a la consulera y que la manda oficial de Michoacán nos regala la viana. Gracias. ¿Tú sabes cómo fue? ¿Dónde y a qué horas? Atención a la salida. Atención al sector. Maricó, que la capital está presente. Fuente a gallo. Aquí sale. Se llama Perrazo. Vaya que se viva. El contenedor se obrime. Hace un adelante. Hace el Perrazo. Aventar el mundo del aire. Y ha ridado a todo el contenedor. Hace todo el contenedor. ¡Fuera caso! ¡Fuera caso! ¡Es que yo ríe! ¡Fuera caso! ¡Los regalamos el aplauso! ¡Los regalamos el aplauso! ¡Se está llorando a Jordi! ¡Se está llorando a Jordi! ¡Está llorando a Jordi! ¡Yo te voy a Jordi! ¡Me acómodo a ver su gol! ¡El aplauso a mi público! ¡Le regalamos el aplauso para que no se vaya! ¡Le regalamos el aplauso para que no se vaya! ¡Jerry de Colétaro! ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de bosta! ¡Qué pedazo de bosta! ¡Que se caiga la plazita! ¡Sí, señor! ¡Por un buen jinete! ¡Un excelente público! ¡Que regale el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Sac Katherine en sus depl Renee! ¡No se vaya a Sycilla! ¡No se vaya a ver el aplauso! ¡Sí, señor! ¡